Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos... ¡Laura! ¡Solo estoy jugando! Voy al baño. Hoy, en una carretera perdida, hemos encontrado Dead End, Atajo al Infierno, film dirigido por Jean-Baptiste, Andrea y Fabrice Canepa y protagonizada por Ray Weiss, Alexandra Holden, Lynn Shea, Mick Cain y Amber Smith, entre algunos otros, con una duración de 80 minutos del geo-terror y comedia, fue estrenada en el 2003. ¿A alguien más le da un poco de grima eso de ser el único coche en la carretera? Ya son las 7 y media, cariño. Lo sé perfectamente, Laura. Ya tendríamos que haber llegado a un cruce. La familia Harrington va a visitar a los familiares por las fiestas de Navidad. El padre, Frank Harrington, decide tomar un desvío por una carretera desconocida con la esperanza de vencer el tráfico de la autopista para las fiestas de Navidad y así ahorrar algo de tiempo en su viaje. Frankie, 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 ¿quién te iba a decir a ti que un atajo iba a ser tan largo, verdad? Con él está su esposa Laura, una mujer aparentemente calmada, una mujer familiar, hasta que se le va la pinza y le hinchan los ovarios. Luego tenemos a su hijo Richard, un adolescente inmaduro que solo piensa en sexo y el cual su familia cree que es un retrasado mental. Por último está su hija Marion, una chica especialmente normal que esconde algunos secretos, la cual es acompañada por su novio Brad, del cual no puedo decir mucho. Solo puedo decir que si Richard, el hijo menor de la familia, no estuviera rodeado de ella, se hubiera llevado ya varias palizas. Por gilipollas. Después de que, por los pelos, no chocan con otro vehículo, se encuentran con una mujer aparentemente desorientada y con un bebé en brazos. Y poco después, comienza el horror. Después de un tiempo en la carretera, la familia comienza a dudar de que el camino en el que van los llevará a su destino. Y mucho han tardado en darse cuenta. Pronto queda claro que este viaje por carretera será muy accidentado, a medida que surgen múltiples desafíos y se revelan secretos ocultos de la familia. ¡Para! He visto una mujer en el bosque. Genial, papá alucina. ¡Dios mío! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Richard! ¡Branca, Zargo! ¡Sois unos gilipollas! Decir algo más arruinaría tu disfrute de la película. Ver a los personajes reaccionar a su situación de empeoramiento constante es un verdadero placer, ya que transmite la sensación de horror, conmoción y pánico de la película mucho mejor que cualquier efecto de gore barato o un hombre con un traje de monstruo de goma. A medida que avanza la historia, los personajes revelan secretos oscuros sobre ellos mismos y realmente se suman a la diversión, cosa que no habrían dicho de no estar en esta situación. Hay una escena en la que se encuentran un carrito de bebé en medio de la carretera y Richard, el hijo adolescente soplapinos, pues decide bajar, sí, sí, decide bajar del coche y mirar qué es lo que sucede, como todo mundo haría. Lo que pasa que este es tonto, este está muy tonto y se está pereciendo morir cada vez más, el hijo de puta. Y yo me pregunto, si cada vez que detiene el vehículo sucede algo que podríamos decir oscuro, ¿por qué diablos paran? Tira pa'lante hasta encontrar la puta autopista, joder, si es que cada vez que paran pasa algo macabro. Bueno, en fin. La película en sí tiene un efecto gore muy breve, pero las partes aterradoras son en realidad las cosas ocultas, como esos cadáveres picados que se encuentran en el camino de los cuales no vemos nada o solo un poco. También, hay un humor oscuro en la película que es como sal y pimienta, porque juega con tus emociones insertando escenas divertidas en las que en realidad deberían dar miedo. ¡Se han llevado a Brad! ¿De qué estás hablando? He visto a Brad en un coche. ¿Quién es esa gente del bosque? ¡No os acerquéis, no os acerquéis! Estoy embarazada. Yo fumo porros. The Athen es un excelente ejemplo de lo que se puede hacer con un bajo presupuesto, con un elenco pequeño y solo con unas pocas ubicaciones. El misterio y el horror son géneros perfectos para sobresalir en estas condiciones y los cineastas aquí lo aprovechan al máximo, creando una atmósfera maravillosamente paranoica, claustrofóbica y misteriosa como un sueño. La película está totalmente basada en los personajes y pasamos mucho tiempo para conocerlos y preocuparnos por los personajes principales. El gore era mínimo, pero efectivo, y hay un efecto de gore verdaderamente horrible y lo sabrás cuando lo veas. Casi todo, hasta ese momento fue muy divertido, especialmente el diálogo que fue fantástico. El reparto principal fue fabuloso, especialmente por Ray Wise, Alexandra Holden y Lin Shay como madre de la familia. ¿Veis cómo evolucionan los personajes a medida que pasa el tiempo y sobre todo el de la madre? Soy muy fan de esta mujer, al principio. Es un personaje muy modosito, pero cuando evoluciona, joder, si no la habéis visto tenéis que verla. Todos fueron bastante geniales, excepto Steve Valentine, quien aparentemente no puede actuar de manera diferente o mejor que su personaje en la serie de televisión Crossing Jordan. No me hables de las jodidas navidades, y si los pillantes. ¿Qué? La mujer de blanco. No te preocupes. Está muerta. ¡Zorra! Mi valoración de Dead End Atajo al Infierno es de un 7 sobre 10. En un bar de basura de terror de serie B y películas de terror de grado Z, Dead End se destaca en la parte delantera del asiento del pasajero. Es inteligente, inquietante y con un retorcido sentido del humor. Dead End es una película que presenta una especie de retorno a un estilo más tradicional del horror, al más espuro estilo de la dimensión desconocida. Desearía que más películas de terror de bajo presupuesto pudieran ser tan elegantes e inteligentes como esta. Este film definitivamente es muy recomendable para los fanáticos del terror. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!